mil gracias por esta obra de gran impacto para la comunidad ya que tenemos 26 años en esperas de este gran beneficio para la comunidad que año con año se inunda ahora gracias a usted señor gobernador y al señor presidente municipal el pueblo de Tecoyo le da las gracias muchas gracias señor gobernador